yo yo que la que hay mi ñaño mi ñaño mi ñaña buenos días buenas tardes buenas noches pero que todo el mundo está excelente y que la que hay salud a toda tu mente positiva sacarle la trucha la vida lo eres también me van a sacar el dedo en medio esto sin hue de puta bueno y hasta el número de naves, what's up my brother, my sister, I hope everybody doing great, great, yo, what's up, what's up vamos a hablar sobre la tabla de posiciones hay partidos que no se jugaron todo lo que pasó entre Mancara y Lauka pero los demás equipos no tenían la culpa ¿me entiendes? por uno no van a pagar todos, esa es la huevada ¿no? esa es la vuelta ¿no? tristemente lo que pasa en el fútbol en otros países a veces es buena liga pero los árbitros quieren joder a todo el mundo y eso no es así por eso que la falla en otro fútbol es el arbitraje que no tienen una buena capacitación por eso que tú no ves mayoría ecuatorianos pitando internacionalmente no, ni en la copa del mundo tampoco me entiendes mi gente porque no hacen quedar mal lastimosamente sé claro nadie es perfecto pero a veces cometen tanta falta se dejan que los jugadores le pegan a los otros haga falta falta y no sacan tajeta roja esa es la huevada también y un 100% yo creo que hay un 5% o 4% que hacen buen trabajo a hablar pero lo demás no son buen arbitraje la plena la plena pero bueno vamos a hablar sobre la tabla de posiciones como quedó quien está en el primer lugar el equipo que está dando la sorpresa el equipo que puede ganar la segunda etapa el equipo que está jugando tres campeonatos tres campeonatos dos campeonatos de ecuador liga pro copa ecuador y copa sudamericana el pendiente del valle tiene 16 puntos más dos goles de diferencia ahí le sigue el equipo que ha dado la sorpresa en esta segunda fase quien 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 el deportivo augas el auga 15 puntos menos 9 que perdió la punta perdió el primer lugar por empates pero bueno ese partido que se fue a puñete hubo suspendido hay también suspendido parte de la boca también ahora mismo se safaría ya tú sabes otro personaje más de este gran episodio de la ufc del fútbol ecuatoriano y fue 30 tercer puesto quedó la liga universitaria liga de quito que está tiene un equipo pero no lo veo el cien por ciento tiene un gran equipo liga de quito pero hay partidos que en verdad no 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 se muestra el equipazo que debe dar en la cancha liga de quito tiene 14 más dos goles de diferencia ahí sigue mi barcelona 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 tiene 12 puntos más cinco goles de diferencia el gol de diferencia ayuda mucho porque la uca tiene 9 so barcelona barcelona y el otro partido con liga de quito es un partido difícil otra final más del fútbol ecuatoriano so vamos a ver qué pasa si barcelona gana sumaría 15 puntos y se traería el tercer puesto so subiría al tercer puesto ya tú sabes amor qué pasa hace un partido difícil otra final más barcelona versus liga de quito en el quinto puesto está el deportivo cuenca otro equipo que ha venido ascendiendo otro equipo que ha venido ganando los partidos otro partido otro equipo que que está sorprendiendo mucho so ya tú sabes mucho flop flop el equipo del deportivo cuenca 11 puntos más tres goles diferencias ha ganado de visitante ganado de local a él le sigue el sexto puesto ml con 10 puntos más tres goles diferencias no sé qué le pasa el ml vamos a ver qué pasa comentan los hinchas de todos de sus equipos seré de ml de lauca el deportivo cuenca de barcelona liga deportiva universitaria el presidente valle que están felices en primer puesto que le arrebataron el primer puesto la ocaso el ml tiene 10 puntos más 3 ahí sigue el séptimo puesto la u católica la universidad católica 10 puntos más 3 de gol de diferencia tiene igual que ml está en el séptimo puesto ahí sigue el octavo puesto guayaquil city 8 puntos no tiene gol de diferencia ni a favor ni en contra 0 puntos de gol de diferencia el noveno pues total técnico libertario 8 puntos menos 1 el noveno puesto el décimo puesto el número 10 del fin 7 puntos menos 4 menos 4 menos 4 gol de diferencia cuidado cuidado con ese menos 4 así el onceavo número 11 puesto guayaquil city 7 puntos menos 5 ya son los equipos que no están sumando puntos los equipos que pueden ya descender poco a pocos y sin él con los mismos resultados si no ganan partido ya igual a 7 11 aportó a oxiado puesto el número 11 y si el número 12 musurruna sólo tiene 6 puntos menos 2 ahí van ya ya tú sabes para lo que saben para ser el número 13 en un puesto número 3 está lorense solamente tiene 6 puntos menos 2 y ahí sigue otro equipo que hizo tantas contrataciones que hizo un equipazo que ha cambiado más técnico que que calzoncillo 9 de octubre solamente tiene 5 puntos menos 2 está en el número puesto 14 que está peligrando que se puede la serie bella en el número 15 en el puesto décimo quinto el cumbaya 5 puntos menos 5 menos 5 no están ganando partidos están jugando malo malo maletas maletas tienen que mejorar ya sabe dónde van a ir y en el último puesto que puede ya irse a la serie de veces sigue así si no sigue sumando puntos que una puñetiza que ola la ufc en el fútbol ecuatoriano en el último lugar en el décimo sexto en el número 16 en el último puesto de la serie a el club macará sólo ha sumado 3 puntos y tiene menos 6 goles de diferencia eso ustedes van ya pensando mi gente ya falta poco el dos días se está yendo volando ya la copa de corsa va a terminar pronto ya vamos a ver quién va a ganar hasta esta gran copa ecuatoriana aunque no le han parado bola ciertos equipos como el mío barcelona pues valimos tres mil atados pero es algo importante en un trofeo vamos a ver qué pasa quién se la puede ganar son los equipos que están peligrando está entre el 9 de octubre con vallada macará por ese museo runa igual a eso desde el 11 al 6 hasta el décimo sexto vamos a ver qué pasa miente pues ya tú sabes deja tu comentario si eres de algún equipo deja tu opinión qué pasa con tu equipo si se va de la serie b y con los equipos grandes y el equipo sorpresa el equipo revelación el auca que está en el segundo puesto que tiene 15 puntos más 9 gol de diferencia el equipo que ha hecho más goles el auca pues tiene 15 puntos más 9 gol de diferencia está aflojando cuidado independiente ya sumó 16 más 2 goles de diferencia el equipo que para mí el equipo que lo vengo diciendo hace rato el equipo mejor equipo ecuatoriano es el independiente valle hoy por hoy el mejor equipo ecuatoriano el equipo que tiene la mejor cantera de fútbol ecuatoriano el mejor equipo que tiene mejor cantera toda latinoamérica se llama independiente del valle de respeto en otros países pero es mi opinión como ecuatoriano independiente del valle lo está demostrando desde su formativa de los juveniles hasta las mayores ahí mismo independiente va está jugando tres torneos copa ecuador liga pro y copa sudamericana y si gana la copa sudamericana bien bien merecido me entiende orgulloso equipo ecuatoriano pues ya tú sabes mi gente esta es otra clase de vídeo hablando sobre la tabla de posiciones se me cuidan de sus opiniones bendiciones a todos bless for everybody yo yo mucho flow flow